...con tendientes tanto el Córdoba como el Jerez Deportivo que aprovechan para hacer un pasillo a AMA Jerez. Es la Asociación de Mujeres Más Tectomizadas. Esta asociación es una puerta de esperanza sin duda y ayuda emocional a todas las mujeres más tectomizadas. Y gracias a su labor en Jerez se consiguió reducir el plazo de lista de espera para la reconstrucción mamaria a 180 días. El viernes fue el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Nos sumamos obviamente a ese apoyo, a ese reconocimiento y enorme, precioso, el bonito gesto que han tenido tanto el Córdoba como el Jerez Deportivo haciendo pasillo. Un equipo intentando llevar la iniciativa en el campo del Jerez Deportivo. Vamos a ver si esto es así. En principio Manu Mesa ya rueda la pelota pero Regino parece que va a jugar como tercer central. Finalmente le cae a los pies de Trabazo en el rechazo, vuelve a favorecer a Trabazo. Y abre a la derecha, ahora Jordi Méndez, viene Jordi Méndez en el centro, el primer palo arriba. La ha tenido Chuma. Y Juan Gómez es extremo prácticamente, así que tenemos a dos extremos que están sabiendo defender muy bien y que se suban al ataque que da gusto. Así que creo que es un sistema totalmente validación de Trabazo a robo a Antonio Bello. Enorme el 1-2 al fistap de Antonio Bello. Lleva la pelota, ha cosido su botín derecho. Más de Antonio Bello. A la mete para Javi Casares. Más del Jero Deportivo, ataca Juan Gómez. Juan Gómez, la mete punto de penalti, el remate de Javi Casares. Muy blandita, al centro de la portería, atrapa sin mayor complicación. Está Casares, Adrián Gallardo, Jorge Herrero. La pelota arriba de Regino. La pelota a la derecha, trata de perpetrar, de perpetrar el ataque de nuevo. Adrián Trabazo, Adrián Trabazo, le quita la pelota a Joaquín del Moral. Quiere ganar el día de hoy, la mete para Sarmiento. Gol del Córdoba, B de Ávila. Ávila insistiendo en el punto de penalti, otra vez el remate y el gol. No me lo creo, se descubre la pelota a David Marruco. Adrián Trabazo acabó rematando de cabeza, muy blandito. Por la forma en la que se ha producido un remate, aparentemente carente de fuerza, carente de picaría, carente de picaresca. Una conexión con Antonio Bello. Antonio Bello ya último tercio del campo, borte izquierdo de la área. La mete para Juan Gómez, dentro de la área, le va a pegar Juan Gómez. El campo a la banda izquierda para Juan Gómez, Juan Gómez con Antonio Bello. Gana el día de fondo Antonio Bello, se mide contrabazo, se va a quedar sin campo. Se la entrega, va a pegar el campo, le va a pegar Juan Gómez. Aunque el asistente señaló que la pelota se le había escapado previamente, Antonio Bello. El sombrero sobre Moyano, bonita maniobra del árbitro para la moza de la gelapas del estadio principal. El champín jugó con Rodri. Rodri cambiando el sentido de la derecha para Manuel Eribe. Es la primera de Manuel Eribe, se mide con Fran Ávila. La mete Manuel Eribe, el primer palo. Alberto atrapa la pelota. Seguirlo, se exprime el Jerez Deportivo en el último tercio del campo. Colorado ya recibiendo la corona de la área, entregando la banda izquierda. La pone Juan Gómez al segundo palo. No llega el remate de Adrián Gallardo, acaba atrapando Alberto. Tengo la pelota con la derecha, quiere ganar la Javi Tamayo, lo consigue. Enlaza con Adrián Gallardo, gira Adrián Gallardo. Puede pegar a Adrián Gallardo, abre campo a la izquierda para Mano Heredia. La pone Mano Heredia, el remarque, el fallido de Adri. Era Rodri. La siguiente al 0-1. Cambiaría un tanto las cosas, pero el segundo gol, pues bueno, la próxima cosa es casi imposible. Espera que viene Marcos Rosa para Chuma, 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 Barrufo. Tiene que venir el Betis Deportivo, tiene que venir el Cádiz B, tiene que venir la Algeciras, Ceuta, en fin, todos los equipos que te digan. Ojo, Trabazo, qué golazo. Qué golazo de Trabazo. 81 de partido. Colorado le va a pegar con la derecha. Colorado, Alberto arriba, saque de esquina, mala contra Moyano. No hay tiempo para más. Triple, Silbato, Silbato a la boca, final del encuentro. Se acabó la pesadilla para el Cádiz Deportivo Fútbol Club.